Les adelantábamos antes del corte, vamos a estar conversando con Esteban Acosta, que es psiquiatra, integra los equipos del Mides desde 2007. En algunas entrevistas que se lo han hecho periodísticamente, por lo pronto se lo ha presentado como el médico en cuclillas, a propósito de la forma de atención con la que encara la atención a los pacientes en situación de calle, precisamente. Queremos conocer precisamente cómo ha sido su experiencia hasta el momento y cómo ve la implementación de esta ley. Esteban, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener un primer tiempo en Fácil Desviarse en la radio, me parecía que lo que comentaba justamente era interesante de abordar también aquí, así que muchas gracias por venir. Más allá de esos primeros apuntes que yo daba, contanos un poco cómo fue el inicio de tu trabajo en el Mides con población en situación de calle. Nos tenemos que remontar a lo que fue el primer gobierno del Frente Amplio, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el comienzo de la atención a las poblaciones en situación de calle y desarrollar una experiencia que no existía en Uruguay, como justamente atender a través del tratamiento psiquiátrico, o por lo menos la atención de un psiquiatra a personas que estaban justamente viviendo en la calle. Institucionalmente no existía. Había organizaciones religiosas y otras organizaciones no gubernamentales que trataban de apoyar a esa población. Yo soy psiquiatra de hace más de 40 años, traté siempre de darle un perfil social a mi trabajo, por lo menos parcialmente, y cuando aparece el Mides con sus políticas dirigidas hacia esta población, me subí a ese proyecto y empecé a trabajar en el año 2007, sí, hace ya entonces 17 años, con una población que aluvionalmente había quedado en esa situación de desamparo, producto de la crisis que había vivido el país, tremenda crisis, del año 2002. Cuando accede el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2005, se encuentra con esa tremenda deuda social, y empiezan a organizarse programas y dispositivos para tratar de paliar, de dar una mano a la situación de estos compatriotas que habían quedado a la intemperie, con todo lo que eso implica, que es mucho más que no tener un techo. Tiene una serie de consecuencias psicológicas y sociales mucho más amplias. Hay una línea posible de conversación que es cómo ha ido cambiando la gente en situación de calle desde aquel momento en el que empezaste a trabajar hasta ahora, porque han cambiado las características de esa población, pero voy a recorrer otra. Rápidamente ustedes, por lo menos vos, cuando empezaste a trabajar en 2007 con estas personas, entendiste o se entendió que era necesario ir en un camino parecido al que se está retomando hoy con la internación compulsiva, y por eso aparece una ley en 2011 que de alguna forma recogía una inquietud que ustedes tenían. ¿Podés explicar un poco eso, cómo se dio? Claro, la situación de calle es una situación de abolición de todo derecho y de toda libertad. Es la situación que es inimaginable, una situación donde ningún derecho esté conservado, ninguno. Eso para ser sintéticos. Entonces, las personas en esa condición, las personas sometidas a la intemperie, a la anomia, es decir, nadie los mira, son como invisibles, nadie los llama por sus nombres, quedan por fuera de los circuitos sociales, de la cultura, de la salud, de la educación. Es decir, se cayeron de la civilización y nadie se interesa por eso. Entonces, las personas en esas condiciones de inclemencia se repliegan en un repliegue, se dice autístico, el repliegue autista o narcisístico, son palabras confusas, se repliega psíquicamente, se enquista y, paradojalmente, se niega a salir de esa situación. Digo, esto no es que suceda siempre, es común que esto suceda. Lo de médico en cuclillas tiene que ver con el agacharse, quedar con la mirada a la altura del otro y entonces ahí empezar a hablar con mucha parsimonia, con un tono de voz muy delicado, porque uno se da cuenta que cuando se coloca frente a la otra persona, que no está acostumbrada a que la miren a los ojos, a que la atiendan, entonces la persona se sorprende como si uno fuese un holograma impreciso, que no tiene una buena definición. Le cuesta un ratito entender que frente a él hay un ser humano que está tratando de comunicarse. En ese estado que quiero definir como de quiste, de repliegue profundo, es normal que la persona se niegue a moverse. Es decir, a veces ni siquiera entiende muy bien lo que se le está proponiendo, pero en principio se niega. Esa es una respuesta psicológica primaria, es una respuesta, digamos, biológica primaria. Que también, no voy a usar las palabras técnicas porque también son confusas. Y por eso entendían que era necesario tener un amparo legal para eventualmente poder terminar dando un primer tratamiento o una internación a las personas, aunque ellas no estuvieran de acuerdo con eso. La experiencia nos mostraba que si uno era, digamos, suficientemente asertivo, violento jamás, pero firme, y lograba, digamos, fracturar ese oposicionismo obcecado, la persona enseguida se caldeaba y se rehumanizaba. Cuando, sobre todo, era evidente cuando quedábamos en la camioneta del Mides y había contacto, el calorcito humano ya está. Y el hecho de llamarle por su nombre y todo, después, por supuesto, que solo agradecían. Entonces, la necesidad de quebrar ese primer oposicionismo de estirpe etológica, perdón, pero es así, es de estirpe biológica, quebrado ese primer oposicionismo, teníamos las chances de darle una mano a esa persona, de rehumanizarlo y de comenzar todo un proceso de resocialización. El otro día, en la entrevista en la radio, en Fácil Desviarse, vos decías algo muy significativo, ¿no? Decías, estábamos pidiendo a gritos esta posibilidad, y entonces relataste algunas situaciones que, bueno, que te tocó vivir durante todos estos años, trabajando con personas en situación de calle. La duda que a mí se me genera en todas estas situaciones, con este dispositivo nuevo, con esta nueva modalidad, ¿qué pasa después, no?, con esas personas. Vos lográs llevar incluso contra su voluntad a una persona para que sea atendida, para que sea estabilizada, para que... Pero hay, como vos lo decías en la entrevista, personas que ya están en un nivel de deterioro deshumanizado, ¿no? Y esta palabra la pongo yo, no recuerdo si vos la pusiste, pero... No, 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 pero lo deshumanizado es el sistema y son los propios médicos muchas veces. Bueno, ahí está. Lo deshumanizado es eso. Es decir, vos me estás diciendo después de la primera intervención si existe o no una continuidad terapéutica. ¿Qué pasa con esa persona? Bien, en muchos casos sí existe lo que todos queremos, pero tengo que reconocer que esa continuidad terapéutica se ha visto interrumpida muchísimas veces. La mayoría de las veces, por una displicencia burocrática de los propios sistemas de salud. Porque atender a una persona como la que estoy intentando describir y darle unos fármacos en la puerta de Iberdebo y tirarlo para la calle, es un acto de una crueldad tan inhumana que es difícil imaginar algo más terrible que eso. Es como rescatar a un láufrago y calentarlo un poquito y volver a tirarlo al mar. Encima con el accesorio patético de un papel con indicaciones farmacológicas, porque los fármacos sí. Ah, siempre se llevan un fármaco. Eso está pasando. No se llevan ni una palabra cálida, pero el fármaco, quédate tranquila, unos cuantos, ¿no? Entonces sale con las indicaciones farmacológicas de nuevo para la calle. Y digo, esto que nos irrita mucho, ¿se nota que me irrita mucho? Bueno, me irrita mucho, más que esto incluso. Esto ha pasado muchísimas veces, pero no siempre. Yo diría que la mayor parte de las veces somos capaces de prestarle una atención continuada a esa persona y encontrar, digamos, como vía final común, una solución adecuada para sus circunstancias. Pero esa solución adecuada implica, por ejemplo, además del tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, un lugar donde esa persona después pueda vivir, en fin. Claro, claro. Vos sabés que el MIDE tiene todos estos años de existencia y se han ido creando programas, hay políticas, las políticas se traducen en programas y los programas se traducen en procedimientos y en dispositivos. Y se han ido creando y refinando y mejorando todas estas cosas, los programas y los dispositivos también. Recientemente se han creado dispositivos, casas de medio camino. Acuérdense que en el año 2017 se cerraron las colonias Echepari y Santín Carlos Rossi, donde había miles de personas, en una cosa terrible, porque eran campos de concentración donde alojábamos a los locos. No es que se cerraron, están abiertas, pero no se permiten nuevos ingresos. Exacto, no se permiten nuevos ingresos. Entonces, en el 2017, Uruguay admitió hasta el año 2017 que existieran campos de concentración para las personas afectadas mentalmente. Pero se cerró o se dispuso, digamos, no seguir internando gente allí, pero no se votó presupuesto en ese momento, eran circunstancias especiales del país, para la creación de casas de medio camino y de otro tipo de estructuras que estuvieran más cercanas a la sociedad civil, que no aislacen a estas personas, y que pudiesen estar más en contacto con lo que quedara de sus familias o del resto de la sociedad, en fin. No hubo presupuesto para eso. Pero luego, sí, se crearon actualmente casas de medio camino y dispositivos... No son estructuras que existan formalmente como deberían de existir las casas de medio camino, que sí está claro que hay conceso que es el camino que debe ir por ahí, pero hoy no están disponibles. No a nivel estructural como se debería. Sí, sí, ahí están disponibles, hay casas de medio camino, y hay muchos tipos de soluciones diversas, muy ingeniosas algunas, como por ejemplo las viviendas protegidas, que son viviendas donde unos cuantos usuarios que se llevan bien entre sí, que se calcula que van a tener una convivencia armónica, comparten una vivienda. Existe un sistema donde se les auxilia económicamente o se les complementa a personas que tienen ingresos y que tienen chances de ser autoválidos para que puedan vivir en una pensión. Hay casas como por ejemplo el ex Hotel Florida, que hoy se llama Casa Florida, donde la gente vive en pequeños monoambientes, pero que tienen su propio baño, y recuperan de alguna manera la intimidad y la personalización subjetiva de lo que entendemos como un hogar. A mí me genera algunas dudas esta ley, que capaz que algunos de los apuntes que voy a mencionar se arrastran del anterior. Nosotros lo que informamos es que a las personas cuando están en una situación de intemperie, hace con el Mides un médico y después, si no están en sus sanos juicios, es trasladada a un centro de salud. En realidad es trasladada al Vilar de Bo, donde se va a internar, o a la parte del Maciel, donde están las internaciones psiquiátricas. Va a ser institucionalizado esa persona. Entonces a mí me queda la duda de por qué, en contra de lo que recomienda la ley de salud mental, una persona en situación de calle, sin un diagnóstico profundo, es derivada de una internación que es el tercer nivel de atención. ¿Y por qué no se recurre a estas estructuras? Que para mí eran ínfimas, pero usted está diciendo que a nivel de estructura están funcionando, que es el nivel comunitario. Sí, sí. Que es el primer nivel de atención, que es el segundo nivel de atención. Es como que un niño, porque tenga fiebre, lo lleven a un CTI. ¿Por qué va directo al CTI? Está barro lo que estás diciendo vos, porque, perdón, ¿no? Por tener fiebre cuando ni siquiera... Pero, perdóname, pero hay tantos errores en dos frases que pronuncia usted. Que da pie para hacer una serie de aclaraciones, porque no es que tú estés equivocada. No, adelante. Existen versiones equivocadas. Por ejemplo, hablar de internación compulsiva. Detrás de las palabras, las palabras son un carrito que arrastra un concepto. El concepto de internación compulsiva se parece a lo que vos estás diciendo, a una internalización, a prepo, digamos, que se parece mucho a un confinamiento casi que penal. Y no es en absoluto eso. Si vos leés la ley, lo que la ley nos permite es llevar a la persona, aunque la persona en principio exprese su negativa o un desacuerdo, llevarla a un centro de asistencia. A la internación, no a una casa de medio camino. No se resuelve a nivel comunitario. No, no está gravemente enferma, eso es lo que dice la ley. Solo en el caso de que esté gravemente enferma, con riesgo de muerte, en un estado en el que significa un peligro para sí mismo o para los demás, solo en esos casos. ¿Vos te creés que yo ando por la calle secuestrando gente y metiéndola adentro? No, no es esa la imagen, no es esa la imagen, pero noto que hay niveles de asistencia que se están saltando. Es esa la imagen. La imagen que tus palabras denotan es esa. Incluso la expresión internación compulsiva es una imagen re fascista. No tengo nada que ver con eso. Yo pedí este instrumento legal. Saquemos el compulsivo o no voluntario, hablemos del internación. Desde el año 2007, trabajando primero sin marco legal y arriesgándome a cometer errores con consecuencias jurídicas, pedíamos siempre un marco legal que nos respaldase. En el 2011 se votó la primera ley, la doctora Mónica Chávez, primero diputada, luego senadora y presidenta, mujer presidenta del Frente Amplio. Los tres presidentes que la habían precedido eran hombres, era mujer y senadora, fue presidenta del Frente Amplio siendo senadora y siendo mujer, fue ella la que tomó la iniciativa de construir esta ley, que fue promulgada con la firma de Pepe Mujica, ni más ni menos. Esa ley, como tantas de aquel periodo, tuvo una redacción imprecisa y no se reglamentó. ¿Por qué no se reglamentó? Porque, increíblemente, esa ley fue cuestionada desde la izquierda. Desde la izquierda, como siempre. Mónica tenía un prestigio terrible y logra sacar adelante aquella ley que finalmente se aprobó con grandes mayorías, pero con una redacción imprecisa y ambigua. De todas maneras, nosotros, los que trabajábamos en la trinchera del trabajo social, nos sentíamos parcialmente respaldados. No era lo que se dice un marco jurídico, en el sentido de que había sido promulgada, pero no había sido definida con precisión, reglamentada. Pero nos daba legitimidad jurídica. O legitimidad política. Yo también creo que lo político está antes que lo jurídico. Digo, en la historia de la humanidad precede al ordenamiento jurídico, ¿no? El apoyo político, ¿verdad? Entonces, nos sentíamos apoyados políticamente y eso le daba legitimidad a nuestro trabajo. Y así funcionamos. Pero la ley no estaba reglamentada. Justamente por todas las resistencias que provocaba dentro del FA. Diez años después, o sea, pasaron un periodo y medio, recién en el año 21, este gobierno la reglamenta. Al pretender darle más precisión y detalle a una ley tan ambivalente, tan mal redactada, pero que tenía un espíritu que era generoso, que era apoyar nuestro trabajo, se le da en la reglamentación un sesgo muy organicista. Resulta que quedamos habilitados a efectuar ese tipo de traslado a un centro de salud, lo cual no es una internación compulsiva, es ir a la puerta a que le presten los primeros auxilios a este desgraciado que está caído en la vereda al borde de la muerte, por inanición, por frío, por enfermedades. Es eso. Entonces, solo podíamos hacerlo con libertad si era evidente la inminencia de su muerte por causa orgánica. Y quedaban afuera, según la interpretación de algunos, no la mía, los más graves cuadros mentales. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y que una jueza dispusiese el traslado de esa persona. Eso retardaba los tiempos, muchas veces llegábamos y ya se había muerto. O había ocurrido una catástrofe que involucraba violentamente o mortalmente a otras personas. Entonces, era necesario afinar el marco jurídico. Yo lo que interpreto de esta síntesis que usted hace es... Había situaciones de hecho que se estaban dando a partir de 2007, cuando usted empezó a trabajar en esto, por lo cual pidió un amparo legal, incluso por situaciones que ya se daban, incluso desde antes de la existencia de la ley de 2011. Entonces, lo que venía a llenar en el 2011 era el amparo legal que ustedes necesitaban para actuar, por situaciones que ya estaban ocurriendo. No fue que habilitó algo nuevo. Ustedes se sentían amparados a partir de eso. La ley, es verdad, no se reglamentó, pero en la medida que estaba la ley, ustedes siguieron actuando de esa forma, pero se sentían amparados legalmente. No tuvieron problemas legales a partir de eso. Cuando viene la reglamentación de la ley, se afinan cosas que, en definitiva, terminan complicando un poco la práctica diaria de ustedes y necesitaban, y por eso usted pedía, estos cambios que terminan volviendo más amplio lo que era el espíritu original. Ahí en la ley se puede leer esto del peligro también para terceros, algo que no estaba explícitamente dicho, o interpretación, ya cosas más explícitas como el tema del consumo de sustancias o los problemas psiquiátricos que no aparecían dichos explícitamente en la ley de 2011. Entonces, en resumen, lo que termina ocurriendo ahora o lo que se habilita ahora, tampoco es algo, por lo menos desde el amparo del trabajo de ustedes, tan distinto a lo que ya venían haciendo en la práctica. Lo que pasa es que ustedes ahora sí se sienten amparados legalmente para poder trabajar como venían trabajando. Lo paradojal, en algún sentido, es que esta ley, esta nueva ley, que en realidad es un inciso, un artículo que se le agrega a la antigua ley de 2011, le devuelve el espíritu original. Las leyes tienen una redacción, pero tienen un espíritu. Esta ley que se votó ahora, que acaba de ponerse en marcha, se votó hace 90 días, ¿no? 100 días. Le devuelve el espíritu original del año 2011. Y, curiosamente, o no tanto, levanta las mismas resistencias, desde los mismos sectores. Porque yo recuerdo haber acompañado a Mónica Xavier, la senadora, presidenta del Frente Amplio, esa mujer lucia, inteligente, sensible y muy clara políticamente, que la política debería recuperar, ojalá. Recuerdo haberla acompañado justamente en distintos foros para defender ese instrumento legal. En este punto vale la pena la aclaración. Usted, ese, no sé si se define como Frente Amplista, es de izquierda, por lo pronto. No, no, yo soy un militante fundacional del Frente Amplio. O sea, está respaldando la ley de este gobierno, pero no es una defensa orgánica por alguno. O sea, usted viene trabajando desde el mes de 2017. No, no, yo lo digo que respaldo es a esta población, a estos infelices, a estos, los olvidados de este país, compatriotas que están tirados en la vereda, para los cuales vengo trabajando prácticamente de manera honoraria, porque cobro menos de 50.000 pesos por mes, y voy en mi propio auto con mi combustible, con mi computadora, mi impresora y mi tiempo, y digo, y lo hago con amor y con dedicación, y sin echar para atrás en ninguna circunstancia, lo que hago no es defender a ningún gobierno. Hay otra... Defiendo a esta población. Hay otra idea que me está sobrevolando por la cabeza y que también está un poco en línea con uno de los puntos que planteó la coordinadora de psicólogos en relación a que hay una equivocación en los dispositivos de asistencia que se están brindando en este esquema y de las medidas integrales, que deberían ser integrales, y está vinculado a que, claro, usted dice va solo, parece súper genial, la verdad, que se ponga en cucarita, que apuesta al diálogo, que esté en igualdad de condiciones. Hablando y dialogando, pero claro, usted es médico-psiquiatra, tiene una especialización muy definida, que es la medicina y su especialidad es el cerebro. Entonces, yo me pregunto, este dispositivo de asistencia, ¿no debería estar, además de usted, en cuclillas ahí, por ejemplo, dentro de otra disciplina médica, un médico comunitario, que parece ser bien idóneo para la complejidad de una persona en situación de calle? Y también complejidades no médicas que hacen al abordaje de esta complejidad, como por ejemplo, un psicólogo, un asistente social, un enfermero. Es increíble. Ese equipo multidisciplinario, termino la idea, ese equipo multidisciplinario, poniéndose en cuclillas y atendiendo a esa persona que está sufriendo, ¿no harían un diagnóstico tal vez más acabado para ir a una casa de medio camino y no al velar de vos? Me parece extraordinario este diálogo que estoy teniendo contigo y muy enriquecedor, porque tu desinformación es tan grande como la desinformación que tiene la gente. Cuénteme. Permanentemente trabajo en equipos interdisciplinarios, permanentemente. Todo mi trabajo, que sucede en la calle o en los refugios o en todo tipo de situaciones, de albergues, en Tarara Prado y en mi propio consultorio, aun cuando trabajo en mi propio consultorio, siempre hay personas, integrantes de los equipos técnicos que son de otras especialidades. Lo cual es muy desafiante. Es hacer mi trabajo bajo la mirada, bajo el escrutinio de gente que sabe mucho de todo esto, que tiene mucha experiencia, la mayor parte de las veces son psicólogos, o son licenciados en trabajo social que tienen una formación psicológica muy sólida, muy, muy sólida. Mi trabajo siempre es en equipo. Lo que pasa es que soy un recurso de los que no abundan, entonces soy como volante, integro fugazmente cientos de equipos. Es decir, voy, encaramos unos casos y salgo de ahí, y voy para otro lado y quedo integrando otro tipo, otro equipo. Pero siempre son interdisciplinarios. Así que presumir que es una cuestión solitaria. No, pero de acuerdo a lo que dice la ley, es un médico que lo deriva. Y que un médico comunitario está mejor preparado para abordar este tipo de situaciones, en serio. No, digo que... Es interesante, me gusta que salgan todas estas cosas. Que no haya un monopolio solo de una disciplina. Así las puedo aclarar. La complejidad de la situación de calle no es un campo de actuación, concretamente, no es un trastorno psiquiátrico la situación de calle. Es un trastorno social. Bueno, otra cosa muy interesante. Exclusivamente, por supuesto que la psiquiatría tiene que participar, está bueno poder disipar todo este tipo de malentendidos. La situación de calle, el hecho de que una persona pierda el techo, pierda el hogar, el hogar que es el gran factor de construcción y de cohesión del yo, sí es una situación psicopatológica. Claro que sí, pero no solo, me parece, ¿no? No solamente psiquiátrico. Es, en primer término, una situación psicopatológica. Porque dentro de una casa, entre esas cuatro paredes y bajo ese techo, entre las voces familiares y los olores, y en ese ambiente se funda el yo. El niño es colocado cuando nace en una cuna que está en esa casa y en ese ambiente se funda el yo. Cuando eso se pierde, el yo comienza un proceso de desintegración. Entonces, la situación de quedar sin techo, es, en primer término, una situación psicopatológica. Sí, lo es, sí. Me encanta que tú seas la abogada del diablo para poder aclarar una serie de cosas, con toda mi experiencia, que son equívocos. ¿Y por qué hay tantos equívocos en este momento sobre este tema? Un tema que nadie le presta importancia, si lo sabré que trabajamos en el anonimato y fuera de la mirada de los medios durante toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos en periodo electoral. En este periodo, el Uruguay se ha transformado en una cuba de electroforesis. Hay dos polos, ánodo y cátodo, positivo y negativo, y todos estamos cargados electromagnéticamente. Todos tenemos un signo, un signo político. Todos lo tenemos, yo, ustedes, todos lo tenemos. Y migramos en ese campo electromagnético. Entonces parece que no se pudiera pensar. Yo también tengo mi signo político, pero ahora estoy trabajando. Y no voy a dejar en suspenso la defensa de esta pobre, desgraciada población, por dedicarme a hablar de cuestiones políticas. Sin embargo, todas esas declaraciones, esas declaraciones presuntamente de la sociedad de psiquiatría, que fue sacada por dos personas, y la coordinadora de psicólogos, por favor, cuando trabajan con nosotros cientos de psicólogos, todas esas son cuestiones políticas, absolutamente políticas, oportunistas, que después se desentienden del problema. Hay dos puntos que no nos va a dar el tiempo para hablar, pero tampoco es el momento, porque deberíamos conversarlo dentro de algún tiempo, cuando esta ley termine siendo, tenga más tiempo de recorrido. Creo que eran dos preguntas que usted tenía, es, bueno, qué pasa con esta población después, en la medida de que, por ejemplo, ya no se da la intermediación de jueces, como estaba ocurriendo hasta ahora, que en algunos casos determinaban tratamientos, y era como una presión sobre el sistema para que efectivamente siguiera ocupándose de estas personas. Y le parece, lo invitamos en algún tiempo para ver cómo ha funcionado esta parte de la ley, que si bien usted está a favor de la ley, tenía interrogantes cómo iba a funcionar ese aspecto. Excelente la duda, la verdad, yo también tengo esa duda, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver. Esteban Acosta, muchísimas gracias por esto. Muy amable, gracias. Muy amable. Gracias. Hacemos un corte y ya volvemos, hay más desayunos.